Un hecho de sangre se suscitó en el pueblo joven Virgen Asunta, donde Luis Rojas Guamaní, de 25 años, fue acuchillado en el abdomen por unos delincuentes que iniciaron un enfrentamiento. ¿Qué pedirían ustedes? Yo no creo que les caiga a un pequeño. Agarrar a la policía. O si no es la policía, nada. Caballero, yo era mi hermano, ahorita a mi hermana la han agredido. ¿Cómo se encuentra él? ¿Cómo se encuentra? Está grave, no habla nada. Mi hermano ya no lo han operado y ahorita está grave, inconsciente, no habla nada. ¿Le han dañado los órganos al momento? Todo, el doctor vio que los órganos todos han dañado. ¿Por dónde le apuñalaron? Acá, en este área. ¿El abdomen? Sí, en la baria. ¿Qué órganos tiene dañado? Sí, ahorita no habla nada. Yo fui a verlo, a toda mi hermana, pero el doctor me dijo que esperaba nada más para que se recupere, le pasa todas las anestesias, todo. ¿Eres padre de familia? Tiene tres hijos. ¿Tiene cinco hijos? ¿Y a qué hora ocurren estos hechos? A las cinco, a las cinco de la tarde. ¿Ellos habrían discutido antes? No, nada, nada. De nada. De nada, de nada. De nada, solamente a mi hermano menor tenía un celular y le querían quitar su celular y mi hermano como le vio que le querían quitar el celular, mi hermano se dio a defender. Y ahí lo agarraron a mi hermano, mi hermano pegaba al otro pato y al otro pato ahí viene, lo agarró allá y lo metió de frente al coche. ¿Ustedes piden que se captura a este delincuente? Por supuesto. ¿Queremos un celular identificado? Sí, la policía dice, mira, el chivote está ahí escondido, está escondido en su casa. Yo le digo a la policía que tiene que ver con una orden, dice. Se informó que el estado de salud de la víctima es delicado, mientras que los agresores se encuentran prófugos y son los vecinos de la zona quienes rechazan la presencia de estas personas de malvivir, las mismas que en reiteradas ocasiones generan actos delincuenciales. En una tienda, ahí estaban tomando el licor con mi hijo y los tres, en ese momento no había nada, que cuando regresé ya le habían hincado al joven, es chico. ¿En su vientre fue señora? Sí, acá le habían hincado y el chavo se tenía así sangrando, ahí está en el poste su sangre que está. ¿Ustedes conocen al agresor? ¿Qué significado ya el agresor? El agresor, nuestro vecino es de acá de Manzana. ¿Cómo se llama él? Le dicen abdón. ¿Abdón? Ajá. O sea, con su hermano. Mi mamá dijo él. ¿Con su hermano? El agresor, el agresor y como por defender a su hermano, él ha salido acá y se han agarrado a golpes limpios, pero el chico ha sacado un cuchillo así grande y da apuñalado y se han escapado. ¿Cómo se llama el agraviado? El agraviado se llama Luis Rojas. ¿Él se encontraba ebrio? Estábamos tomando ahí, ahí la señora sabe. ¿A dónde fue derivado él? Aquí, al hospital de socorro. ¿Dónde ocurrió el hecho? En esta vivienda. Claro, claro. Y ya, pues, este... ¿Y el agresor, ustedes lo han identificado, vive por aquí? Sí, 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 es del barrio. Siempre está ahí, se problema siempre. Y nosotros estaban allá, hacían bulla, y cuando yo salí ya el chico ya estaba prácticamente sangrando ya. ¿Y así en el piso él? ¿Estaba en el piso? Sí, en el piso ya, le agarraron, le levantaron y al carro, que pasaba ya la fuerza, lo han metido, pues, sangrando al chico. ¿Cómo se inició esta pelea? ¿Primero hubo un enfrentamiento? No sé nada. No, siempre, seguro, ese chico, ese, el que está, el que está corrido, es para robando aquí. Y el chico maleado, se ha puesto, ya roba casi a diario aquí. ¿Cómo se identifica él? ¿Lo conoce usted? Así, ellos viven acá a la vuelta, pero no, así, nosotros no tenemos esa amistad, este, no, así, de simple vista, no más nosotros. ¿Cómo es que haya sucedido el hecho, señora? Serían las cuatro de la tarde. Ante el incremento de la delincuencia en la zona, aseguran que el pedir apoyo al puesto de auxilio rápido del pueblo joven señor de Luren, solo reciben la negativa por pertenecer a Subtanjaya. Sí, lamentablemente pertenecemos nosotros a Subtanjaya, que de aquí a Subtanjaya es demasiado lejos, en realidad deberíamos de pertenecer para Ica. Aquí tenemos un puesto policial, pero nosotros vamos y dicen, no, ustedes pertenecen para Subtanjaya y vayan para allá, entonces nosotros no. ¿Eso es lo que le dicen en el puesto de auxilio rápido, señora? Claro, sí. ¿El mismo policía le dicen eso? Sí, ustedes pertenecen a Subtanjaya, vayan a Subtanjaya, nosotros prácticamente estamos, es un pueblo de nadie, pedimos serenazgo, serenazgo, viene a las dos, tres horas, ayer vino, a qué hora, a las ocho, a la noche, de nada, vale, ya no, ya las cosas han pasado y estamos inseguros. Minutos después, la policía del distrito llegó a recabar mayores indicios para proseguir con las investigaciones. ¿Cómo has identificado su nombre de esta persona? Tiene que ir a la comisaría y le van a dar mayor información. ¿No tienen algunos indicios de esto? ¿Qué les han manifestado a los testigos? ¿Cómo habrían sido los hechos? Tiene que ir a la comisaría y no puedo declarar. Me va a disculpar.